¡Ey, tú! Sí, tú, el que me está viendo ahora mismo. ¿Odias las puertas de Minecraft como yo? Pues soy de Ruenasso MC y te diré que este mod llamado Malice's Doors te trae una gran variedad de puertas entre otros mecanismos. Todas ellas son crafteables y cada una tiene sus propias animaciones. Por ejemplo, hay puertas que se abren horizontalmente, otras se deslizan hacia arriba, unas actúan como cortinas, otras puertas se mueven como si fueran sacadas de las películas del viejo oeste, puertas reforzadas, puertas para garajes, puertas extremadamente grandes y otras para bunkers. Y eso no es todo. No, 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 no. Acércate un poco más. Sí, sí, hay una cosa que te permite poder crear todo tipo de puertas con cualquier material donde las opciones son ilimitadas. Y eso será para otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!